Pues tenemos otra entrevista de lujo. Manteles largos aquí en Grupo Eclipse porque tengo a mi lado izquierdo al maestro Gerardo Vela Monforte. Él es Director General de Investigación e Innovación del CIES. Maestro, tú me dijiste que te diga Gerardo. Gerardo, sí, sí, sí. Estás en tu casa, ¿cómo te encuentras esta mañana? Muchas gracias. Muy bien, muy bien, excelente. Muy contento de poder estar acá con ustedes y pues agradecerte esta oportunidad de platicar de este tema tan interesante. Al contrario, Gerardo, primera pregunta, ¿qué es el CIES? La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior es una de las secretarías del Gobierno del Estado y bueno, es uno de los pocos estados que tiene una secretaría enfocada al ramo de Educación Superior e Investigación, separada a la Secretaría de Educación. En casi todos lados, incluso a nivel federal, la Secretaría de Educación es la que ve todos los niveles. En Yucatán tenemos una especializada en el ámbito superior, que es el CIES. Correcto. O las CIES. Siguiente pregunta, Gerardo. Se ve, enseguida, estuvimos platicando un ratillo, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? No, a mí me encanta el tema de poder potenciar las capacidades de las personas y en general del Estado, ¿no? A través del desarrollo tecnológico, a través de la investigación, de la formación de capital humano, me encanta, me apasiona. Y ahora sí, hoy hay algo que se llama Programa de Movilidad Internacional a nivel posgrado. ¿Qué viene siendo eso? Mira, desde el año pasado el gobernador nos dio el encargo, Mauricio Vila, de impulsar el intercambio y la posibilidad de que los jóvenes tengan esta oportunidad, como dije hace un momento, de vivir otras culturas y vivir en otros ambientes. El año pasado mandamos a 170 jóvenes universitarios, estudiantes universitarios, a un programa corto de movilidad internacional de dos a tres semanas en Estados Unidos y Canadá. 170 el año pasado, 340 estamos mandando este año y el próximo año mandaremos a 500 a estancias cortas, ¿no? De dos a tres semanas. Pero además también nos dio el encargo, a partir de este año, de poner este componente dentro del programa de movilidad de nivel posgrado, donde ya van a poder hacer una estancia de hasta un año. No puede ser tantos jóvenes, obviamente, porque nos costaría una enorme fortuna, ¿no? Pero sí vamos a seleccionar cinco jóvenes destacados que ya hayan concluido sus estudios universitarios, que ya tengan una comprobación que puede ser tu título profesional, tu estudiante profesional o tu acta de examen, ¿no? Vamos a suponer que terminaste ahorita en junio tu carrera. Probablemente todavía no tienes un título profesional, pero si ya presentaste tu examen de grado, aunque todavía el trámite del título puede tardar un poco, ya tienes tu acta de examen profesional. Entonces, con ese acta de examen profesional ya demuestras que ya concluiste, ya eres candidato a esta convocatoria y hasta los 30 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de este año. O sea, no tienes que haber recién egresado. A lo mejor egresaste hace dos, hace tres años, eres candidato o candidata a esta convocatoria, que va a ser hasta por un año. O sea, a partir de enero del 2024, o es un programa que puede durar hasta un año para una certificación de posgrado. No es una maestría como tal. Es un programa que está muy interesante porque es un programa que junto con la Universidad de Regina en Canadá, estamos armando, para armarle al joven o a la joven de los cinco que hayan ganado esta convocatoria, un programa específico, formativo, de acuerdo a su perfil. O sea, no hay un perfil concreto que esté limitado. Puede ser que seas egresado de nutrición, puede ser que seas egresado de medicina, puede ser que seas egresado de ingeniería civil, de ingeniería industrial, de tecnologías de información, de gastronomía, de lo que sea, de contaduría de derecho. No importa tu perfil de egreso, eres candidato siempre y cuando seas un estudiante de excelencia. En la página de la Secretaría de CIES es www.cies.yucatán.gov.mx. Correcto. CIES es S-I-I-E-S. Correcto. www.cies.yucatán.gov.mx. Esa es la página, ahí pueden descargar la convocatoria, ahí están todos los detalles de los requisitos. Pero bueno, ¿qué perfil es? Son estudiantes de excelencia. Eso significa, o destacados. Correcto. Primero, que tengan un promedio mínimo de 9 durante toda la carrera. Segundo, un muy buen nivel de inglés. O sea, porque no están yendo a aprender inglés, ojo. O sea, están yendo a un programa formativo especializado académico. Ya tienes que saber inglés. No estás yendo a, digo, como ya sabes que muchos se van, ¿no? Totalmente, a aprender. Durante el prep, pero acá, aprender y bueno, durante ese año como que se relajan, echan relajo y todo, están aprendiendo inglés. No, aquí van a estudiar. Entonces, ya se requiere que tengan inglés, un inglés ya, no básico, un inglés avanzado. En la convocatoria están los niveles que se requieren. Entonces, mínimo 9 de calificación, inglés avanzado. Y que durante tu formación universitaria, durante la licenciatura, hayas destacado en algo. O sea, que hay estudiantes de excelente destacado, por ejemplo, en temas científicos y tecnológicos. Correcto. Puede ser destacado en temas deportivos. Puede ser destacado en temas culturales, artísticos. Puede ser destacado en temas extracurriculares. Tres gente, por ejemplo, que es, no sé, que define causas, ¿no? El medio ambiente, o sea. Un voluntariado. Algún voluntariado. O sea, lo importante es que cuando metas tu expediente, que ahorita hablo de las fechas. Primero, pues nos demuestras tu promedio. Segundo, tu nivel de inglés. Temas, por ejemplo, como que seas yucateco, que hayas estudiado en una universidad yucateca, hayas estudiado en temas básicos. Correcto. Pero además, documentación que acredite esa, en qué eres destacado, ¿no? Fuiste un deportista destacado, fuiste un, o sea, estudiante investigador destacado, impulsaste temas tecnológicos. O sea, demuestres esa trayectoria que tienes. Y esa es la parte importante de la evaluación. Obviamente, que tengas tu nivel de inglés, pues es un check, ¿no? Correcto. O sea, sí me damos el check y no sé qué. Pero la parte que tenemos que con un comité evaluar son esas trayectorias, ¿no? O sea, qué estudiante se merece ese apoyo. Porque un año estudiar sin que te cueste un centavo en una universidad como Regina en Canadá, pues se cuesta dinero, es un gran apoyo. Entonces necesitamos mandar a chavos o a chavas que sean destacados para continuar animándolos a que tengan esa trayectoria realmente de impacto, ¿no? Cuando regresen acá a Yucatán, pues sigan impulsando la transformación de Yucatán. Tengo dos preguntas para finalizar esta entrevista, Gerardo. La primera, ¿cuáles son los beneficios de entrar a esos programas de apoyo? O sea, dos, tres beneficios de que ya va a venir el estudiante aquí en Yucatán. ¿Con qué se queda? Mira, creo que primero, digo, un tema formativo. Es una excelente universidad de la Universidad de Regina. Digo, yo tuve el año pasado la oportunidad de estar allá precisamente para evaluar las universidades. Son las universidades de primer nivel. Entonces, primero la parte técnica, formativa. Luego, la experiencia de la persona que va a estudiar un año en una universidad como esa, incluso los chavos que en el programa de movilidad normal se van tres semanas, es el rostro cultural, ¿no? Con algo muy diferente. O sea, ven maneras diferentes de hacer las cosas, visiones diferentes del mundo. Y la Universidad de Regina en particular, y es uno de los muchos motivos por los cuales elegimos, es una universidad muy cosmopolita. O sea, tú, entre los estudiantes, pero también entre los profesores y los funcionarios de la universidad, ves gente de todo el mundo. O sea, lo que menos ves casi cada vez son canadienses, ¿no? O sea, ves gente de Asia, chinos, japoneses, ves gente de Medio Oriente, de Bangladesh, de, no sé, de Arabia. O sea, ves gente de Europa, ves gente de América, Sudamérica. Entonces, ese rostro cultural, o sea, no solo vas a estar viviendo la cultura canadiense, sino un rostro con múltiples culturas. Y eso cambia mucho la visión que tienes del mundo. O sea, gente así viene y quiere hacer mejor las cosas acá, transforma en Yucatán. Entonces, yo creo que esa oportunidad, realmente es una oportunidad que cambia la vida de una persona, ¿no? Y eso es lo que queremos, que haya jóvenes acá que sigan impulsando la transformación del Estado. Por último, fechas. ¿Dónde se pueden declarar? Ya está abierta la convocatoria, o sea, ya tiene algunas semanas abiertas y continúa abierta hasta el 6 de septiembre. La fecha límite para mandar su información electrónica, la fecha límite es 6 de septiembre, ¿ok? Hasta el 6 de septiembre tienen al correo concurso.cies. Recuerdo cómo es Cies, S-I-I-E-S, concurso.cies, arroba gmail.com. Hasta el 6 de septiembre manden su información vía correo electrónico. Y luego, el 8 de septiembre, dos días después, es el único día para entregar la carpeta física en la secretaría. ¿De acuerdo? La información que mandan por correo electrónico, la tienen que entregar físicamente en la secretaría. La inscripción formal, 8 de septiembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es el único día. Entonces, pues no fallan, apúntenlo allá. Para invitar a los chavos, es una excelente oportunidad, Abraham. O sea, realmente, digo, no está cada vuelta de la esquina poder estudiar un año en Canadá, en una universidad de primer nivel. Ojalá en mi época hubiera sido algo así, ¿no? Y me hubiera podido apuntar, no había. Ahora hay esas oportunidades, que no las desaprovechan, ¿no? O sea, realmente vale la pena ese... Para algunos, además, es un esfuerzo, no económico, porque nosotros vamos a cubrir todo. Estancia, alimentación, van a... viviría la persona en la universidad, en el campus universitario. Ahí mismo son los alimentos, todas sus colegiaturas, boleto de avión. Lo único que tienen que llevar es para divertirse si quieren salir y todo. Pero bueno, todo lo demás está cubierto, ¿no? Esa excelente oportunidad, pues que la aprovechen. O sea, invitarlos a que revisen, entren a la página, escane a la comentario, vean los requisitos y, bueno, anímense a entrarle. Te agradezco muchísimo, Gerardo. A ti. Y aquí tienes tu casa. Gracias, muchas gracias. Y tú que estás del otro lado de la cámara, te prometo que las oportunidades son para tomarse. Y las oportunidades, una vez que se toman, cambian tu vida y cambian la vida de todo el estado de Yucatán. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!